¡El show de Wally ya quedó! Y todos ustedes también tienen que saberlo Mejor te lo cuento Yo me enamoré de verdad, pero fue así El primer amor no tiene edad Te puede llegar sin avisar Y te sentirás como al despertar de un sueño El primer amor te sonreirá En un cuento azul te sentirás Mano tomarán, los pies te temblarán de miedo No hay nada que temer, es muy normal Si Dios nos hizo diferentes El amor vendrá sin avisar Y poco a poco aprenderás No hay nada que temer, es natural Pero tienes que ser prudente Todo tiene su edad y para amar El tiempo te sabrá enseñar Con tu primer amor El primer amor no tiene edad Te puede llegar sin avisar Y te sentirás como al despertar de un sueño El primer amor no tiene edad El primer amor no tiene edad El primer amor te sonreirá El amor no tiene edad El amor vendrá sin avisar Y poco a poco aprenderás No hay nada que temer No hay nada que temer, es natural Pero tienes que ser prudente Todo tiene su edad y para amar El tiempo te sabrá enseñar Con tu primer amor Con tu primer amor Ya nos sigues en nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram, en TikTok Y en nuestro canal de YouTube Búscanos como El Show de Wally Búscanos como El Show de Wally